Que bien a continuación, no me diga que bonita canción Que lindos ojos tiene Debajo de esas dos cejas, ese es Pablito Ruiz Pero no va a cantar, ojos así, canta Shakira Ay que aburrido eres Yo soy Shakira Shakira Yo no conocí, un cielo sin sol, un hombre sin celos Un santo en prisión y una canción, listos sin dueño Y conocí, tus ojos negros Y ahora sí, que no puedo vivir sin ellos Y ahora sí, hoy aquí no cero, solo un deseo Que sin todo yo pueda vivir Mi recorrido, yo no me espero Ni una cosa ya me vale Viajé de Perín, esa Perú Fui desde el norte, hasta el polo sur Y me encontré, ojos así Como los que tienes, como los que tienes tú Y aquí no cero, no cero, solo un deseo Y ahora sí, que no cero, incluso un deseo Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos Le pido al cielo solo un deseo Que solo yo para vivir Te he recorrido del mundo entero Y una cosa te vengo a decir Que te daré y no sabiré Fue el remontre, te pudo el sur Y me encontré ojos así Como los que tienes tú Que te daré y no sabiré Y una cosa te vengo a decir Que te daré y no sabiré Que te daré y no sabiré Fue el remontre, te pudo el sur Y me encontré ojos así Como los que tienes tú Fue el remontre, te pudo el sur Y me encontré ojos así como los que tienes tú Le pido a cero, solo un deseo Un gente se vuelve para vivir De recorridos del mundo entero Y una cosa te vengo a decir Viajé de la marina, esa de irú Voy a tomar un placer por el sur Y me encontré ojos así como los que tienes tú ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¡Fuerte aplauso para Mercé! ¡Cómo has crecido enorme por eso! ¡Muy bien! Nuestra Shakira de Yo Soy ¡Qué bonita se pone la competencia! ¡Felicitaciones mi reina! Vamos a escuchar los comentarios del jurado Adelante, 30 segundos ahora Buenas noches Cristian, buenas noches Perú Nuestra Shakira muy bien Efectivamente como tú lo has dicho Cristian Has crecido increíblemente Con mucha más seguridad Muy bien en la voz, los movimientos mucho más firmes Mucho más clara tu presentación Te felicito, una muy buena gala Mercé, quiero felicitarte Porque nosotros te exigimos chamba Y chamba es lo que vemos ahora Has crecido físicamente, increíblemente Dos, tres años La mirada, la actitud Una buena presentación Necesitamos que crezcas más todavía Todavía no está a la altura Pero el crecimiento es notable Muy bien Y se puede lograr Ha hecho un gran trabajo A seguir mejorando A posición Ahí tenemos a la tía y a la hermana Que han aplaudido a rabiar Esa presentación Siguiente Siguiente